Muy bueno a todos chicos y bueno vamos con las notas de los jugadores 1-1 ayer tras el partido, tras la victoria 4-0 contra Osasuna Vamos con, bueno, mis notas a los jugadores, venga, vamos a ello Bien, ya sabéis, si os gusta esta sección, apoyadla con un enorme like porque el primer día funcionó muy bien Parece que os gustó mucho, pero está pasando un poco con la sección de lo mejor y lo peor Que poco a poco os va gustando menos y al final tiene muy pocas reproducciones y parece que os gusta Por lo cual, bueno, voy a seguir haciéndolo un par de días más, si veo que nos gusta y que nos interesa las notas Pues tendré que dejar de hacer esta sección, así que dependerá de vosotros, ni más ni menos Vosotros también mandáis por supuesto, porque si veo que algo no os gusta no lo voy a subir, ¿no? Comenzamos con las notas, comenzamos con Ter Stegen, que le voy a dar un 6 Bueno, le voy a dar un 6, como le puedo dar un 7, porque a ver, al final es que ayer no hizo nada Porque es que no tuvo ningún trabajo, Osasuna creo que disparó un par de veces y poco más Y poco más, por lo cual ayer no tuvo ningún trabajo y lo que tuvo, pues bien, por lo cual, pues un 6 Un partido normal y corriente, ¿no? Dani Alves le voy a dar un 7, creo que ha hecho un partido muy bueno, muy completo Empezó como lateral, pero estaba más en el centro del campo, fallando muy pocos pases Combinando muy bien, asociándose a ayer Dani Alves jugando casi de interior, lo hizo muy bien Fue importantísimo en la creación de juego del Barcelona y ayer estuvo a un nivel altísimo Dani Alves Al igual que en partidos anteriores no estaba tan fino, ayer estuvo muy bien y ayer me gustó mucho En un Barça que lleve la iniciativa, que lleve el peso del partido, Dani Alves es fundamental Y ayer lo demostró, por lo cual un 7 para el brasileño Gerard Piqué le vamos a dar un 6, creo que estuvo bien, que estuvo correcto Bueno, yo le voy a dar un 6 a Gerard Piqué Creo que no tuvo muchísimo trabajo y bueno, estuvo bien Erick García le voy a dar un 7, la verdad que ayer tuvo una salida de balón desde atrás Perfecta, estuvo un poco mejor que Piqué en un par de jugadas en defensa Lo hizo muy bien, así que Erick García ayer un 7 Siempre digo lo mismo, Erick García es el típico futbolista que la gente espera que tenga un fallo Que la gente espera que falle para ¡pum! machacarlo En cambio cuando hace un partido como ayer bastante bueno, la gente no dice nada No lo entiendo, pero ayer hace un partido muy bueno Erick García Luego Jordi Alva un 6, partido normal, partido correcto, partido bien Lo hizo bien, pero tampoco fue aquí ninguna maravilla Pero bueno, un 6 aprobado, al igual que a Sergio Busquets, que le voy a dar otro 6 Creo que estuvo bien, creo que estuvo correcto Tampoco sin ser una maravilla, pero hizo un buen partido, un 6 Tampoco veo a nadie que ayer haya jugado mal Ayer el Barça por lo general hizo un partido muy bueno Luego vamos con Pedri, porque le voy a dar un 8 Pedri ayer jugó muy bien, la verdad que una vez más llevando la patuta del equipo del Barcelona Juego asociativo, muy combinativo, muy bien Y también el trabajo defensivo, que es lo que quiero destacar Al igual que a Gaby, que a Gaby también le voy a dar un 8 Tanto a Pedri como a Gaby les voy a dar un 8 Porque ayer creo que en el centro del campo lo hicieron muy bien Con la edad que tienen, como llevaron el peso del partido Como el Barça jugó al ritmo que ellos ponían Al ritmo que ellos imponían Como filtraban pases Como hacían por supuesto levantar al estadio Que si sombrerito por aquí Que si un caño, que si una pisadita Es decir, detalles que gustan mucho Y sobre todo como digo, sin balón Porque ya no es solo lo que hacen con el balón Que es una maravilla Que ayer Gaby hace un partidazo Si no lo que hacen Sin balón Esa presión alta Es increíble Una presión alta, una recuperación atrás Muy bien, muy atentos Y creo que están creciendo a un ritmo Impresionante 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 Así que muy contento con Pedri y con Gaby De hecho, le voy a subir la nota a Gaby Le voy a dar un 9 Porque creo que ha estado un poco mejor ayer Que Pedri Pero Me gustó muchísimo Un 9 para Gaby Y un 8 Un 8 y medio para Pedri Luego vamos con Ferran Torres Que le voy a dar un 8 Lógicamente porque Estuvo muy bien Tanto con balón como sin balón También bastante Balones recuperados Una Una presión alta Juego asonativo Y por supuesto Dos goles Al final Ha sido también fichado para ello La gente le pedía goles La gente le pedía que Marcase gol Ayer Doblete Con un penalti Que lo tiró bien Y por supuesto Con un gol Tras gran asistencia de Dembélé Pero que definió muy bien Por debajo de las piernas Del portero Yo creo que ayer Se merece un 8 Ferran Torres Que hace un partido muy bueno Y ojalá esto le venga bien Le dé confianza Y le dé moral Para los siguientes partidos Que le hace falta A Ferran Torres Por lo cual Un 8 para Ferran Torres Luego vamos con Aubameyang Que una vez más Se encontró con el gol Le voy a dar un 7 Luego no estuvo tan asociativo Como en otros partidos No estuvo tan Tan participativo Pero bueno Le voy a dar un 7 Porque una vez más Se encontró con el gol Y este sí que ha sido fichado Para eso Aubameyang Ha sido fichado Para marcar goles Y está facturando Está marcando muchísimos goles Está a un nivel Impresionante Lógicamente Se merece un 7 Un 7 Aubameyang Me está gustando mucho La verdad que está siendo Un fichaje Increíble Luego vamos con Dembélé Porque Dembélé Creo que junto a Gaby Junto a Ferran Torres Y a Pedri Ha sido el mejor Le voy a dar Entre un 8 y medio O un 9 Ayer Dembélé Está muy bien Y durante todo el partido Aparte de que Lo que más me ha sorprendido De él Y quiero destacar Es su implicación En defensa Porque le he visto Bajar a defender Bajaba a defender A recuperar Una presión alta Muy intensa Hace mucho O quizás la primera vez Que veo a Dembélé Correr tanto Presionar tanto Trabajar tanto En tareas defensivas Sin balón Cosa que me gusta mucho Y aparte que ha dado Dos asistencias La primera asistencia A Ferran Torres Es una maravilla Es una muy buena jugada Y un pase filtrado Magnífico Y el segundo A Aubameyang Es que Le mete un centro Que es medio gol Es decir Ayer Dembélé Solo con esas dos asistencias Que ya lleva siete En la liga Lleva siete asistencias En la liga Creo que demuestra Que es un jugadorazo Que cuando quiere jugar Es una maravilla Y aparte de todo Lo que desbordó Todo lo que jugó Todo lo que se asoció Todo el desequilibrio Que tuvo por aquella banda Yo creo que ayer Dembélé Hace un partidazo Es así Es uno De los mejores Es uno de los mejores Ayer Uno de los mejores Yo le voy a dar un nueve Le voy a dar un nueve Como digo A ver Un nueve para Dembélé Un ocho para Ferran Puede ser también Un nueve para Ferran Yo creo que Como digo Para mí Los cuatro mejores Pedri, Gaby, Ferran Y Dembélé Lo han hecho muy bien Y creo que ayer Vamos Hay que resaltarlo Luego vamos con los cambios Porque creo que Ricky Putz Ayer hacía un partido muy bueno Le voy a dar un siete ¿No? Un siete Los minutos que jugó Lo hizo fenomenal Con juego asociativo Combinativo Como se esperaba de él Salió con muchas ganas Y aparte marcó un golazo Un gol que disparaba Él mismo La paraba el portero Iba a correr No dio por perdido ese balón Regateó al portero Regateó a otro Defensa Y gol Me alegré mucho por él Creo que es un gol Que le viene muy bien Y demuestra que es un gran futbolista Así que un siete Para Ricky Putz Luego vamos con Memphis Depay Le voy a dar un seis Porque estuvo con muchas ganas Con mucha ambición Tuvo un remate medio ahí Como de escorpión Que casi la marca Que si marca eso es un golazo Bueno yo creo que Memphis Una vez más activo Con ganas Y esto es lo que más me gusta a mí ¿No? La lucha que pone Luego por supuesto Minguez le voy a dar un aprobado Un cinco Salió Tampoco hizo mucho más Porque tampoco estuvo con mucho tiempo El inglés un poco más Lo mismo Con poco trabajo Le voy a dar un cinco Y a Martin Bratwell Le voy a probar Porque lo que jugó Se le dio con ganas Lo intentó Etcétera Pero apenas Ha tenido tiempo De hecho creo que Martin Bratwell No había que darle ninguna nota Porque tuvo muy poco tiempo Así que en fin Hasta aquí las notas Y a Xavi le voy a dar Pues un nueve Un nueve Porque ayer el Barça Jugó muy bien Jugó a un juego Yo creo que todo el mundo quería Tanto con balón Como sin balón Y al Barça en general Le voy a dar un nueve Ayer hizo otra vez Un partidazo No les voy a dar un diez No Porque la segunda parte Si que noté Un cambio de ritmo Y tal Y esas cosas No me gustan Siempre hay que mejorar algo Y es muy difícil darle un diez Así que en fin Estas son mis notas Espero que os haya gustado Si estáis de acuerdo Si no Pues dejadlo todo en los comentarios Leo también Vuestras notas Ya sabéis Dejadme todo Apoyad este vídeo Con vuestro enorme like Suscribidos a este canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo